¿Y será que has llegado una vez más? ¿Dónde me habla el corazón? Despertando una ilusión, que hay luna, le he pedido tu amor Y vendrás a la orilla de un rincón, desvistiendo la pasión Y tendida en la canción de luna, ya no aguanto más ¿Será la luna? La que ha pedido un tiempo más ¿Quién se ha posado en un lugar? Y no sonría a los dos para amarnos más ¿Será la luna? Quien alejó el amanecer, nos dio una noche de placer Y luna, donde solo se oye el orgullo de tu piel Volverás a tocarme el corazón Al arrullo de tu voz Y en el viento una canción De luna, sonará otra vez ¿Será la luna? La que ha pedido un tiempo más ¿Quién se ha posado en un lugar? Y no sonría a los dos para amarnos más Será la luna, será la luna Y en alejó el amanecer, nos dio una noche de placer Y luna, donde solo se oye el orgullo Y mirarán las estrellas celosas Lloviendo luz al caer Y livrarán nuestros sueños las rosas Dormirán hasta el amanecer Será la luna, la que ha pedido un tiempo más ¿Quién se ha posado en un lugar? Y no sonría a los dos para amarnos más Será la luna, quien alejó el amanecer Nos dio una noche de placer Y luna, donde solo se oye un murmullo Será la luna, quien alejó el amanecer Será la luna, quien alejó el amanecer Será la luna, quien alejó el amanecer ¿Qué es lo que sea? Y no sonría, quien alejó el amanecer ¿Qué es lo que sea? ¡Gracias por ver el amanecer